¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una taza con foamy moldeable para regalárselo a papá en ese día tan especial. ¿Qué ocupamos? Foamy moldeable. En la parte de abajo les digo dónde lo consigan. En los colores que ustedes prefieran. Marcador con base de agua. Un rodillo. Tijeras. Una taza. Y eso es todo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar foamy blanco o azul, el color que ustedes prefieran. Amasarlo poquito para sacarle el aire. Vamos a agarrar el rodillo y vamos a extender lo grueso que ustedes quieran dejar su taza. Yo les recomiendo que esté gruesecita. Midan. Midan su taza o su vaso para que sepan qué tanto van a extenderlo. Tanto de alto como de ancho. Lo vamos a dejar que se oree alrededor de 6 minutos. Mientras se orea vamos a usar foamy azul en este caso, pero ustedes pueden mostrar el color que ustedes prefieran. Para hacer lo que sería la corbata. Que no quede muy delgada ni muy gruesa. Y la vamos a dejar orear. Ya que se orió, vamos a recortar a la altura que quedamos nuestra taza. Va a ser un rectángulo. Un rectángulo lo vamos a poner en medio que quede exactamente en la orilla. Y vamos a cubrir nuestra taza totalmente. Con el mismo rodillo podemos alisar o extender si alguna parte de nuestra taza no quedó cubierta. El exceso lo vamos a recortar. Y vamos a dejar que seque alrededor de 8 horas. Vamos a agarrar un pedacito de lo que nos sobró que extendimos. Y vamos a recortar un triángulo. Para ponérselo en la orillita de nuestra taza para que sea el cuello de nuestra camisa. Vamos a formar lo que es la corbata. Lo larga que la queramos dejar. Puede ser con un cuchillo de estos de plástico o con un cúter. Solo vamos a formar el triángulo. Y lo ancha que la queramos dejar. Solo recuerden que va de más a menos. Si quieren corten la más ancha para que si se equivocan, pues lo puedan corregir. Le pueden poner figuritas en medio o dejarla lisa, como ustedes gusten. En mi caso le voy a hacer puntitos con mi marcador de agua. La parte de arriba de lo que es nuestra corbata está redondeada de arriba y hacia abajo. Queda como en forma de triangulito, pero más ancho. No sé si se aprecie. Fíjense en las corbatas y de ahí pueden sacar los diferentes estilos que hay. Y se la vamos a pegar en la pura orillita, ya que sepamos qué tan larga la queremos. Como ven, ya quedó lista nuestra taza para este Día del Padre forrada con foamy moldeable. Que le va a ayudar a que se mantenga el cafecito calientito. Y le va a encantar, llena de dulces, de los que más les guste a papá. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye.